Cumbia Coloral Seguimos en el cotorreo de pata del papa Para toda raza que lo cotorrea chido Óyela Vente guía para acá Vente guía para acá Y deja todo lo demás Vente invito a bailar Esta cumbia coloral Esta cumbia coloral Venga y para que prenda la mecha Luigi Ese moreno Elector Quello Cachaguao Marquillo Y ese mendiolo Especial de pata del papa Y ese mendiolo Y ese mendiolo Y ese mendiolo Especial de pata del papa Y ese mendiolo 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 Y esa mendiola Música Vente ya para acá Y deja todo lo demás Y deja todo lo demás Ven, te invito a bailar Ven, te invito a bailar Esta cumbia colorada Esta cumbia colorada Esta cumbia colorada Y deja todo lo demás Y ya está Y ya está Esta cumbia colorada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.